La Cámara Chambera Bueno voy a iniciar de esta manera rapidito para la gente que nos acompaña Rapidito, rapidito para que nos pongamos a bailar y disfrutar En este programa la música que traemos para la gente Para la banda Cumbiambera, creo que en este programa rapidito nos dice Hoy nos acompaña Tony, la Cámara Chambera Lo sospeché desde un principio Y este es un éxito más Iniciamos de esta manera Sabroso El caballo, la Cámara Chambera Iniciamos Y este es un éxito más Del Cachito Bonito ¿Cómo dice? Puzo Vil Azteca Allá Esta noche el Cronolita Goza Nos acompaña Ed Morales Sube con el grito de esta noche Sabrosito, 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 negra ¿Cómo dice? ¿Qué es el sabor? Suena el tambor Iniciamos así hoy Échale monitor, niño Échale monitor ¿Qué es el sabor? Muchos dicen Uno, dos, tres Yo digo Tres, dos, uno Como la estrella Y el loco No hay ninguno Para esos vagos Cafeteros Cien por ciento Orejas Diablo El duro y el gris Joice Y para que las nene Sabroso Maya El sonido Tasmania ¿Qué es eso? Yes 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 Échale Tony Acá va la chambera De Condada a Condado Andamos, somos Y seremos Cafeterotes Ranza Odiada Es el frijol Pícoro Ranza Loca Siempre y faremos Por ese Diablo La Estrellota Es el oreja La Ranza Odiada De Redman Cafeteros Traviesos Barrio 13 818 La Codilla Los Ángeles Ezequillo El Gato Junior Llegó ese Miguel Ló Meluchito Vicky Hoy nos quedamos Toda la banda de Atlantica Gris, Mateo, Inca, Oquitos Ramis Quillo Rose New Jersey Lucas Saxala La Raza Odiada Esa noche El Pachito El sonido dinámico Es queso En un dienso Todos los cafeteros Preco Y Raza Loca Esta noche Iniciamos así hoy Échale Tony la Cámara Chambera Cafeteros Raza Odiada Ese Diablo El Pancito El Pollo Pancito Drogo Cody Jimmy Frijoles Ese Cara El Conejo Junior Peluchito Radas Caballito Burra Anthony Mickey Pichón Frijoles Choco Ese Chacán Tigre Lalito Cachorro Yucas Picoro Jordan El Cuervo El Cabezón El Sonido Y Ese Güero Dice el Cabacho Ay mamachita Llegó la Tigrensa Y Ahora la Reza Loca Ajá Y el Cone Tigris Como Novi Lástica New Jersey Poso para Díaz Hernández Échale, échale Échale de Morales Báilele Oye para John C. Aguilar Onde estamos para John C. Aguilar Hasta negatengo A Tlisco, Puebla Ajá Tlisco, Coconovil, Azteca New Jersey Siendo la huella de raja Algo de Cachito El Tlisco, Bóvil, Pensilvania Música Cachale Toti en la Cámara Chambera ¿Queso? ¡Vivo! Todos para la estrella Y el loco Amor puro En las orejas Es inquieta Amor 100% Diablo Y el Japo Amor 100% Diablo ¿Oigo en quién? Mi Mix El cachito bonito Bueno, su compañía Y Dio Hernández Saludos Y bailando El telón Mi Mix El sonido dinámico Allá El 10 Siempre con bien Los juniors ¡Jolce! Solo por esa estrella Y el loco Amor puro En las orejas Y esa inquieta Amor 100% Diablo Matute Junior Antony Japón CTS Y vagos Puro cafeteros Puro cafeterote Hoy con quien? Hola Rebe El show está a punto de comenzar Hoy con el padrino El show está a punto de comenzar Como móvil Las ticas New Jersey Échale, échale Sabroso Y se nos ha tomado Y se nos ha tomado Y se nos ha tomado El sonido dinámico El show está a punto de comenzar Dice el cabacho, dice el cabacho, la cámara chambera, ay mamachita, el padrino del s-s-sabor. Bueno, pues hoy continuamos con el programa para la gente que nos acompaña rapidito, rapidito, y estamos en este programa, claro que sí. Bueno, pues gracias a mi compadre Chapo por la invitación en este programa, claro que sí.